¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues este día les traigo un tema para el tweak Lockleaf Y como muchos sabrán, Lockleaf es un tweak para tener una pantalla de bloqueo Es un pequeño círculo que sale abajo y ahí pueden poner temas los desarrolladores Y bueno, esta vez Diablozky ha puesto el tema de Marciano Phone Los blogos de Marciano Phone Son 7 y bueno, se los voy a mostrar Pero antes que nada vamos a entrar en el Cidia Store Y vamos a ver cómo se llama este tema Así que vámonos aquí donde tenemos instalados Y aquí ya lo están viendo, se llama Marciano Text Lockleaf Es completamente gratuito, les digo que trae 7 subtemas 7 figuras de Marciano muy bonitas Y ahorita se les voy a enseñar una a una Y bueno, también les decía que tenemos que tener el tweak Lockleaf también instalado Que es el tweak Y aquí este de Marciano es un tema para este tweak de Lockleaf Así que una vez instalado el tweak y el tema Los dos completamente gratuitos Nos vamos a ir a los ajustes, a las configuraciones Y vamos a ver cómo es que luce este tema para Marciano Phone Para el tweak Lockleaf Entramos aquí en Lockleaf y bueno, vamos a entrar aquí en Behavior Que es donde tenemos que activar el tweak Si es que viene desactivado, tenemos que abrir esta pestaña para que esté activado Nos regresamos aquí en la provincia y aquí vamos a ver el tema Aquí donde dice Tem Aquí vienen todos los temas que tengamos descargados para este tweak En este caso nada más tengo el de Marciano Phone y el que viene por default con el tweak Bueno, vamos a ver cómo luce este tema Les digo que trae 7 subtemas Vamos a ver el número 1 Así que apagamos el teléfono y lo vamos a volver a prender Y vamos a ver cómo luce Ahí está, ahí lo están viendo Es el logo de Marciano Phone Entramos en... Nuevamente en donde estábamos Vamos a ver el número 2 Este subtema también está muy bonito Todos están muy chulos, la verdad Aquí lo están viendo, muy estilizado este logo de Marciano Phone Y bueno, vamos a ver el número 3 Apagamos el dispositivo y lo vamos a prender aquí En la pantalla de bloqueo para ver cómo luce este nuevo subtema Es en azul, es el mismo pero en color azul Así que vamos a ver el número 4 Y vamos a ver cómo luce Todos están muy bonitos Este subtema es como trae los colores del Apple Music Vamos a entrar en el número 5 Y ustedes pueden escoger el que más les guste tenerlo Nada más le dan tap sobre el círculo Y los manda a desbloquear el dispositivo Como si tienen el Touch ID Bueno, pues directamente, ¿verdad? Con el Touch ID Vamos a ver el 6 Apagamos el dispositivo Y está aquí en color azul Muy bonito Vamos a ver el último subtema Es el número 7 Apagamos el dispositivo Y vamos a ver esta figura de Marciano Tech La más nueva Creo que es la más nueva Y bueno, como les decía Le dan tap aquí en el círculo Para los que no tengan Touch ID Y los manda a desbloquear el dispositivo Y si no tienen código de desbloqueo Bueno, pues los manda directamente Como si tuvieran un Touch ID Los manda directamente al Springboard O los manda directamente a la aplicación Que tenían abierta Bueno Espero les haya gustado este tema Como les digo, es de Diablosky Y aquí les estaré dejando la URL De su repositorio Para que le agreguen Y bajen este bonito tema Bueno amigos Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Gracias